ERP es el acrónimo de Planificación de los Recursos Empresariales. La verdad es que Planificación de los Recursos Empresariales es una terminología confusa y no describe con claridad el alcance de este tipo de sistema. Porque un ERP es mucho más que planificar recursos, son sistemas de gestión integral de empresas. En los años 60, en la industria, se comenzaron a desarrollar modelos de planificación de requerimientos de materiales, MRP, centrados en optimizar la fabricación para planificar y gestionar el proceso industrial completo, incluidos el aprovisionamiento, la producción y la entrega en un periodo de tiempo determinado. Y poco después evolucionaron para mejorar todas las actividades de la empresa, la logística, el área comercial, las finanzas y contabilidad, las compras, la gestión de proyectos, ventas, fabricación, distribución, etc. Y así surgieron las primeras versiones del software ERP, tal como lo conocemos ahora, para gestionar operaciones de back office y de front office de una organización. Es decir, se pasó de planificación de requerimientos de materiales a planificación de recursos empresariales. La primera terminología tiene sentido, la segunda creo que no. Por cierto, el término ERP fue acuñado por Gartner en 1990. Mi nombre es Eduardo Paz Lloveras. En este video voy a hablar sobre qué hace un software ERP y por qué tu empresa lo necesita. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes aquí. Y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más productivo, eficiente y rentable, alcanzar una mayor influencia digital a través de sistemas ERP, CRM, Business Intelligence, tecnologías disruptivas, emergentes, marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. ¿Qué hace un software ERP? Un ERP es un software imprescindible para la digitalización de una pyme. Para responder a la pregunta de qué hace un ERP, habría que pensar cuáles son los procesos que hace que tu negocio funcione. Por ejemplo, una empresa que fabrica un producto, realiza procesos de aprovisionamiento de materias primas. Guarda y gestiona esos materiales en un depósito o almacén. Modifica o transforma, artesanal o mecánicamente, la forma, la densidad, el tamaño o la estética de las materias primas para convertirlas en un producto acabado. Envía los productos vendidos a los clientes. Realiza actividades de promoción y venta de productos. Desarrolla y mantiene el sitio web corporativo y el e-commerce. Gestiona los pedidos que van entrando. Contrata gente y organiza sus nóminas, vacaciones, formación, etc. Gestiona el dinero producto de las ventas, los créditos, el pago a proveedores, la facturación y organiza la contabilidad y los temas fiscales. Se relaciona con personas como clientes, proveedores, prospectos y con empresas o instituciones. Cada empresa es diferente y tiene sus propios procesos y necesidades. ¿Cómo funciona un ERP? Un ERP trabaja mejorando los flujos de información. El software ERP define la mejor forma posible de realizar los procesos de negocio como los que he comentado antes y facilita que la información fluya entre todas las partes. Pero como la información se genera desde distintas fuentes diferentes, el ERP realiza un trabajo fundamental que es hacer que no se almacenen datos duplicados. Porque no tiene sentido, por ejemplo, que el departamento de ventas cargue información de un cliente en una base de datos y el departamento de contabilidad lleve sus propias cuentas respecto a ese mismo cliente. Y esto está relacionado con la integridad de los datos, que es un atributo inherente a la información. Un ERP unifica todo en una única base de datos para que la información sea exacta, completa, homogénea, sólida, coherente, confiable y asequible según niveles de acceso. Elimina la redundancia y los errores de los datos. Segundo, también mejora la inteligencia empresarial. Los ERP estructuran en información útil todos los datos que genera la empresa, lo cual maximiza la inteligencia empresarial. Los ERP digitalizan el autoservicio. Pueden interactuar con los clientes en forma automatizada para que se informen sobre la disponibilidad de productos o si estos están agotados. Enviar sugerencias de productos según historial de compras. Brindar información a los clientes sobre el estado de producción de lo comprado o de la situación logística de lo enviado. Permiten trabajar en movilidad desde cualquier lugar en la nube. La tecnología en la nube facilita el acceso a la solución en cualquier momento y lugar. Y se implantan en servidores de máxima seguridad, datos cifrados y controles de autenticación. Los ERP consolidan tecnologías. El uso de múltiples tecnologías y aplicaciones dispersas es muy común en las empresas, particularmente en las pymes. Y es una práctica totalmente ineficiente. Uno de los principales beneficios de un ERP es precisamente su capacidad para consolidar tecnologías. Integrando software y aplicaciones para recortar procesos y entrada de datos duplicados. Lo cual también facilita el aprendizaje y la adopción de la aplicación por parte del personal. El ERP se integra con el negocio. Ofrece información precisa sobre ventas e ingresos en tiempo real. Lo cual permite identificar y administrar las variaciones de costes. Y optimizar la asignación de recursos financieros, humanos y operativos. Y en consecuencia mejorar el desempeño económico de la empresa. ¿Cuáles son los principales módulos de un ERP? Hay varios módulos estándar que son claves en cualquier ERP. Por ejemplo, el módulo de finanzas. El módulo de finanzas y contabilidad es el módulo más importante porque permite a las empresas comprender su estado financiero actual y sus perspectivas de cara al futuro. El módulo de finanzas permite automatizar las tareas relacionadas con facturación, los pagos a proveedores y la conciliación de cuentas. Lo que permite al departamento de contabilidad cerrar los libros de una manera oportuna y cumplir con los estándares actuales de reconocimiento de ingresos. Otro módulo importante es el módulo de compras. Vincula a las empresas con proveedores aprobados. El módulo puede automatizar solicitudes de cotización para después rastrear las cotizaciones que llegan. También ayuda a preparar las órdenes de compra. El módulo de fabricación ayuda a los fabricantes a planificar la producción y asegurarse de que tengan todo lo necesario para las ejecuciones de producción planificadas, como materias primas, la capacidad de maquinarias, recursos humanos, etc. Otro módulo importante es el módulo de gestión de inventarios. Este módulo permite el control del inventario mediante el seguimiento de cantidades y la ubicación tanto de los artículos como de cada uno de los SKUs individuales. Ayuda a administrar los costes de inventario, asegurándose de tener suficientes existencias sin inmovilizar demasiado efectivo o recursos económicos en el inventario. Y previene el desabastecimiento y retrasos, lo cual mejora el servicio del cliente. Otro de los módulos del ERP es el módulo de gestión de pedidos, que realiza el seguimiento de los pedidos desde la recepción del pedido hasta la entrega. Evita que los pedidos se traspapelen o se pierdan y aumenta la tasa de entrega a tiempo. Otro módulo relevante es el módulo de gestión de almacenes. Su función es guiar a los empleados a través de todos los procesos del almacén, desde el almacenamiento, cuando llegan los envíos, hasta la recolección, empaque, envío, etc. También ayuda a las empresas a planificar el personal necesario en función del volumen de pedidos esperado. Otro módulo muy importante es el de gestión de la cadena de suministro. Rastrea cada paso del movimiento de suministro a lo largo de toda la cadena de suministro. Proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas, consumidores finales, etc. El módulo de gestión de las relaciones con los clientes o CRM almacena toda la información relacionada con los clientes y prospectos. Esto incluye el historial de comunicación de una empresa con una persona o el historial de su compra. También gestiona los leads, las oportunidades comerciales, los clientes potenciales de venta, etc. El módulo de gestión de recursos humanos gestiona los recursos detallados de todos los empleados y almacena documentos como revisiones de desempeño, descripciones de puestos, cartas de oferta de empleo, etc. Realiza seguimiento de las horas trabajadas, las vacaciones, enfermedades, etc. El módulo de comercio electrónico permite crear un sitio web para realizar transacciones online, ya sea comercio electrónico B2B o comercio electrónico B2C. El módulo de automatización de marketing es un módulo optativo, gestiona las campañas de marketing en canales digitales como correo electrónico y mail marketing a través del sitio web, a través de WhatsApp, redes sociales como Facebook y tiene funciones avanzadas de segmentación de clientes. Muy bien, hasta aquí esta breve descripción de lo que hace un software ERP y las razones por las cuales una empresa PyME debería considerar el implantar una solución como esta. Si te ha parecido interesante este vídeo no dudes en darle un like. Te invito a que te suscribas a este canal, que lo puedes hacer en un segundo y si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que ponés un nuevo vídeo. Me gustaría leer tu opinión sobre este tema, lo puedes hacer aquí abajo en la zona de comentarios. Y si estás interesado en implantar un software ERP en tu empresa o organización, me lo puedes comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un afectuoso saludo.